Atención, mi querida gente de Chicago, porque este 23 de octubre llega Divas con la hermosa Lucía Méndez Dulce. También estará Rocío Banquels y Olga Brinsky. Bienvenida, mi diva hermosa Lucía. ¿Cómo estás? Ay, pues muy contenta de platicar otra vez con ustedes. Ahora hay chisme en vivo. Nuestra madrina. No lo pierdo. Mi chisme en vivo, me lo pierdo. Me divierten mucho. Que son tan netas y tan atrevidos y tan todo que a veces me dejan así. Lucía, te vas a juntar con Olga Brinsky después de no sé cuántos años, pero ella es madrina de Cristian Castro, comadre de Verónica, no entiendo. ¿Ustedes se llevan bien o qué onda? Sí, yo me llevo bien. Me llevo bien con ella. Ella ha salido a decir algunas cosillas. Habló mal. Bueno, habló como ella sentía, decir, etcétera. Dijo que por qué me atreví a decir lo de Luis Miguel. Bueno, compadre, es mi vida. Me sucedió. Y lo gocé y lo pasé muy bien. Y aparte de eso, pues es parte como de mi vida, ¿no? Yo en ese momento, pues tenía 30 años y estaba yo como en el mejor momento de mi vida. En un momento profesional, físico, ¿por qué no decirlo? Y la pasé muy bien con mi guitarra y ella me criticó mucho porque lo dije, porque lo presumí. ¡Qué fuerte! Pero yo creo que es para presumirse, es mi vida. O sea, ahora sí que como diría Niurka, la verdad, es mi verdad. Después de 13 años que no se ve, nos estabas diciendo en Chisme No Like que vas a hablar al respecto con ella, ¿no? Porque no te gustó mucho pues esto que dijo. Pues no, no me gustó porque realmente ella ha dicho que en Las Vegas ella tuvo una vida muy tenebrosa, que ella tuvo una etapa muy difícil antes de que se metiera al cristianismo. Como ella lo dijo, ella dio su testimonio, yo no estoy inventando nada. Entonces, si tuvo una vida tan, pues no sé, de tantos contrastes en ella y no precisamente todo bueno, de pronto cuando la gente se mete de lleno a la religión, como que cambian su manera de ser y dicen que el adulterio y que esto lo hacen muy grande, ¿no? Pues considero que no es pecado, o sea, en la vida te suceden cosas que tienes que vivirlas, pero sí me llama mucho la atención que, habiendo tenido la vida que ella dice que tuvo, pues espantes y en un momento dado yo salí con Miguel. Lucía, ¿escuchaste a Cristian hace un ratito diciendo que está preocupado, que su madre no vuelve, que está encerrada, que está como enclaustrada? Javier dijo que se dejó las canas, que no es por una película. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas? No, pues no sé, yo creo que cada quien lleva su vida como quiera llevarla. Yo le deseo a ella que tenga mucha paz, que esté contenta. Quizás ella ya no tiene tanta cuerda como otras tenemos, ¿no? Y está más tranquila. Yo lo único que te puedo decir es que yo admiro mucho a Cher, admiro mucho a Jane Fonda, admiro mucho a Tina Turner y yo quiero seguir la línea de ellas. Claro. Yo quiero ser como ellas. Definitivamente a mí me encanta el hecho de poder llegar a los 70s, que ya no me falta mucho que digamos, unos años, y de alguna forma llegar muy bien. Llegar como yo la vi a los 70 años a Cher en Miami, que me recibió en su camerino, y yo verdaderamente babié, como no tienes una idea, por lo guapa, por lo bien, por lo anibosa, por su actitud. A mí me gusta más esa línea, definitivamente. Yo no sé si tiene tanta paz, Verónica. Me parece que se la ve como un poco amargada. No lo sé, no lo sé, Fabo. No tengo la menor idea. Yo nunca la he tratado realmente, así que digas cómo la trato o no. Pero le deseo lo mejor, le deseo que esté bien. Y pues por lo pronto te puede decir que yo estoy muy feliz, muy animada, que viene Chicago, que viene Chile, que vienen muchos proyectos. Lucía, ¿será que lo que dijo de la relación que tuvo con Yolanda Andrade la terminó de ponerla en esta situación, como acaba de decir Cristian, que no sale, que no trabaja? ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste todas esas declaraciones de Yolanda? Eran muy fuertes, obviamente, aunque entre paréntesis te quiero decir que estima a Yolanda, pero pues es una persona que dice lo que siente y no se lo queda y lo habla. No sé, no sé realmente si esto lo haya puesto triste a ella, pero tampoco lo veo tan grave. Yo creo que hay cosas mucho más graves en la vida, ¿no? Como, no sé, hacer algo feo, pero no precisamente lo que tú hagas en tu vida o por tu sexualidad o algo. Yo no lo veo tan grave. Definitivamente la gente la quiere mucho y en un momento dado, pues es tu vida y nadie tiene por qué meterse, ¿no? Yo digo. Bueno, espero que se lleven bien en el escenario porque son todas divas y van a estar en un tour bastante largo, empezando por Chicago. Así que, bueno, ahí están las fechas. Y además, señores, son estas grandes divas como Rocío Banquels, Lucía, por supuesto. Manuela. Manuela Torres. Dulce. ¿Puedes invitar, por favor, a la gente, Lucía? La quiero invitar, cómo no. Vamos a estar en el Copernicus Center, que es un teatro impresionantemente bello. Y aparte de eso, pues vamos a cantar todas nuestras hits, nuestras canciones, vamos a estar juntas. En Texas el empresario dijo, la gente se fue fascinada, feliz. La gente se va muy contenta porque, oye, hits, cantamos tres números juntas, le echamos muchas ganas. Y sobre todo que el público de Estados Unidos es un público maravilloso. Un público cariñoso, un público lindo, animado. Entonces, pues los invito a que el 23 de octubre nos acompañen, por favor. Porque se va a poner bueno, se va a poner bueno, comadre. Muy bueno. Tienen un vestuario, todas divinas. No, el vestuario es espectacular. Me encanta. El vestuario es espectacular. Madrina, te queremos. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. José, ahí vuelven los escenarios. Que les vaya yendo, que les siga yendo bonito. Gracias, Lucía, igualmente. Oye, gracias por el rating. Ayer tuvimos un muy buen rating. Gracias a toda la gente que se está volviendo adicta de chisme en vivo en toda la nación americana. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like. ¿Ves la campanita? Suscríbete ya mismo. Porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. Caiga que caiga. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.